Vamos a meditar hoy, estaba yo pensando en la vida diaria que tenemos, las luchas que tenemos, que son tan grandes, ¿verdad? Y esa Sagrada Escritura la que nos puede alimentar, especialmente en estos días en que la comunión es difícil, ¿no? Y estaba yo pensando en esta frase, conformarnos a su Hijo Jesucristo, ¿no? Reproducir la imagen de su Hijo. Y entonces, este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos es muy importante. Es uno de los grandes capítulos de toda la Biblia. La Biblia de Jerusalén lo da por título La vida del cristiano en el espíritu. Así que ahora nos acercamos a la fiesta de Pentecostés. Y yo diría que es lo que nos puede dar mucha esperanza, ¿verdad? Vamos a leer, yo voy a leer bastante, creo yo, de este capítulo octavo de la Epístola a los Romanos. Porque ciertamente sentimos nuestra debilidad grandemente, ¿no? Yo he estado varias semanas sin limpiar mi humilde apartamento y hoy me tocó comenzar y después de dos horas estaba muerto. Y me doy cuenta de la debilidad del cuerpo o de la carne. Cuando San Pablo habla de la carne, que habla de la carne bastante, no habla en primer lugar de las pasiones sexuales, sino en sentido bíblico, la carne, carne y sangre, como le dijo Jesús a Pedro. Carne y sangre no te ha revelado que yo soy el Mesías, sino mi Padre, etc. La carne y la sangre es la humanidad sin la ayuda de Dios. Y entonces nosotros por sí solos estamos mal. Y es el Espíritu el que viene en ayuda de nosotros. Y es esto lo que nos puede dar fuerza. Vamos a ver que es el Espíritu el que le dio vida y resucitó a Jesús. Así que en este misterio de la Trinidad, que también vendrá bastante pronto, es un misterio tremendo, pero está el Padre, envía a su Hijo, que se hace uno de nosotros. Que comparte con nosotros toda nuestra suerte, incluso en una situación histórica y personal muy especial, muy difícil, que es el Imperio Romano y los líderes religiosos judíos, más bien saduceos, sacerdotes, muy en conspiración, vamos a decir, en colusión, en alianza con los romanos, especialmente Poncio Pilato. Y todo eso, claro, lleva a Jesús a nivel histórico, a la crucifixión. A nivel teológico, es el plan de Dios. Y es lo que nosotros también tenemos que meditar mucho. ¿Cuál es el plan que descubrimos que Dios tiene para nosotros? Y muchas veces es un día a día, ¿no? No sabemos de un golpe, aunque algunas cosas sí quizá podamos intuir, ¿no? Pero en general sí, en general que hay que seguir a Cristo, y hay que soportar, y hay que amar, y hay que seguir adelante, ¿no? Entonces yo voy a cobrar fuerza yo mismo en esta pequeña charla de las mismas palabras de San Pablo. Los que están en YouTube, yo hago fotos de mi Biblia de Jerusalén anotada durante muchos años. El capítulo comienza así, Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Es una de las cosas más bellas de San Pablo, ¿no? Esta noción de estar en Cristo. Es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cristo como cabeza. Ese tema se desarrolla en Efesios y en Colosenses. Pero estamos unidos a Cristo como los ramos a la viña. Porque dice, La ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Así que el Espíritu nos libra de lo negativo, del mismo pecado. Pues lo que era imposible a la ley, dice, Reducida a la impotencia por la carne. Quiere decir que la ley había sido dada por Dios, pero era más bien algo humano, o por lo menos no proveía la fuerza divina que hace falta para cumplirla. Ese es el problema. La ley es buena, pero ¿cómo la cumplo? ¿Cómo puedo yo agradar a Dios si soy una persona débil? Dice que lo que era imposible a la ley, Dios habiendo enviado a su propio hijo en una carne semejante a la del pecado, es decir, una carne, una naturaleza humana como la de cualquier hombre pecador, aunque él no tuvo pecado, pero como si hubiera caído con Adán, igual tenía que sufrir y todo eso, ¿no? Y ser tentado. Él vence la tentación, pero fue tentado. Igual que nosotros, es cierto, en el pecado, dice la carta a los hebreos, ¿no? Y aquí dice, y en orden al pecado, cuidado, pero cuidado, en griego están traduciendo una frase, una expresión que se le aplica al siervo como sacrificio por el pecado. Uno de los sacrificios que ofrecían los judíos en el templo de animales. Así se ofrece Cristo, un sacrificio de, que en hebreo es un gran sacrificio, se llama el asham, en griego, perihamartías, es la traducción un poco rara en ese pasaje, de Isaías 53, creo que es el verso 10. Cristo se ofrece como el sacrificio más completo que hay para satisfacer por la pena debida al pecado. Y es el único sacrificio judío que te limpia la conciencia, te quita la culpa moral. Es otro tema, pero eso también lo dice la carta a los hebreos muy claramente en el capítulo 9, ¿no? Que los fitos judíos eran en cuanto a la carne, te purificaban de impureza carnal. Tenías relaciones sexuales, tenías que purificarte. Dabas a luz a un hijo, una cosa muy bella, tenía que purificarse la mujer. María se tuvo que purificar 40 días. Si era niña, 80 días. Tenías una emisión nocturna, purificarte. Tocabas a un muerto, purificarte. Menstruación, purificarte. Pero no te limpiaba la conciencia, no te renovaba el espíritu tuyo. Entonces dice que condenó el pecado en la carne. Es decir, nos libra del fatalismo, de tener que pecar y desobedecer y de fiarnos nada más de nuestra fuerza humana carnal, de carne y sangre y de hueso. Para que se cumpliera en nosotros que seguimos una conducta según la carne, no según la carne, sino según el espíritu, a fin de que la ley de la justicia o la justicia de la ley, es decir, lo que la ley exigía para darte lo que se llama justicia o rectitud moral, estar bien con Dios, es lo que se llama la justificación o la justicia. En hebreo es una palabra que también quiere decir salvación, victoria. Estar en buena relación, en buen orden con Dios. Eso es lo que se traduce justicia en latín y después en español. En inglés hay otras palabras. Si nosotros seguimos esta conducta, no según lo que la carne va pidiendo, sino lo que el espíritu nos va inspirando. Entonces yo no voy a leerlo todo, ¿verdad? Ustedes pueden leerlo. Voy a pasar a otra sección de la carta, muy bella, que dice que aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, o sea, un cuerpo ya mortal que va a morir y sufre y hasta tiene tendencia al pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, si tenemos el espíritu, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, no estamos en deuda a la carne, sino al espíritu para hacer morir precisamente todos los impulsos egoístas, destructivos de la carne. A lo mejor aquí vamos a tener que dar dos sesiones, pero yo sigo con el capítulo. En efecto, todos los que son guiados por el espíritu de Dios son hijos de Dios. Y no es un espíritu de esclavos, de miedo, sino un espíritu de hijos adoptivos. Hijos, algunos sacerdotes me lo han inculcado a mí. Eres hijo. Tienes la dignidad de un miembro de la familia de Dios. Pórtate como tal también. El hijo pródigo quiere regresar a casa después de los derroches y todas las cosas barbaridades que hizo como simple siervo porque quiere comer. Y el padre que representa a Dios padre, por eso a veces le llaman la parábola del padre bueno, no del hijo pródigo, que no es el protagonista principal. Dios es el protagonista principal. El padre lo acepta como hijo, le da el anillo, lo besa, lo viste, hace una fiesta, no permite que termine su discursito que había preparado para congraciarse con el padre de nuevo a nivel de siervo. El mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Eso a mí me me interesa mucho, ¿no? La fuerza que viene del espíritu cuando sentimos que se nos está acabando la fuerza que tenemos. Por eso hay que renovar también el espíritu. Pero al fin no es algo que depende solamente de nosotros, sino que tenemos que tener la noción de que el espíritu es precisamente esa fuerza exterior como la que sobreviene sobre Sansón, que es el gran fuerte ese, aunque después tuvo sus pecados y todo eso y perdió su consagración de Nazareo, se cortó el pelo y todo eso y perdió la fuerza. Perdió la fuerza de la consagración que tenía con Dios. Pero el espíritu irrumpe sobre nosotros, el espíritu ha sido derramado sobre nosotros y es lo que nos da fuerza. Y si hijos, si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Dice aquí la traducción ya que sufrimos con él para ser también con él glorificados. Y nada más ya para estar terminando y yo creo que para darle justicia al capítulo este habría que dar quizá otra sesión. Pero lo importante es que si estamos gimiendo, toda la creación gime, espera la redención, pero hay una razón de esperanza que es que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, para que reproduzcamos la imagen de su hijo. Así que todos los sufrimientos que tenemos son para conformarnos y parecernos más y más a Jesucristo. Vamos, incluso dice Pablo de gloria, gloria, a veces no parece tanto gloria, pero sí es el cambio que experimentamos cuando seguimos a Cristo, algo misterioso, incluso como la semilla del reino, vamos cambiando, vamos mejorando y tenemos que luchar siempre, ¿no? Pero nada nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro y mi anotación dice que nos da esto valor para perseverar y con eso terminaré. Gracias.